La gente me saludaba, solo era cuestión de amar Me agarré toda la fama y la puse en un rincón Chiquito y calentito de mi corazón Qué loco la memoria, ¿no? Como cosas que no tocas hace mucho y que no las repasas, es selectiva Hay otras cosas que te querés acordar Y es selectiva en distintos momentos Hay momentos que la memoria está siendo una buena amiga tuya Y te deja navegar por distintos lugares de tu historia y de tu experiencia Y hay otros momentos que te dicen No, flaco, esa puerta no te la voy a abrir, así que anda por otro lado Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto Sigo el silencio y el frío con la soledad Yo seguiré adelante atravesando Vamos de vuelta Me equivoqué a la letra de volver a empezar O sea, es que me pasa eso, ¿no? Me agarra como un frío y me olvido las letras ¿Y alguna vez en un show te pasó? No, alguna vez no me pasó, me pasó siempre Ahora, Ale, acá le decís al Porto, empezamos de nuevo Cuando estás arriba del escenario, en general, ¿qué es lo primero que te sale? Invento una palabra que tiene la misma cantidad de sílabas que esa que me olvidé Entonces, por ejemplo, te voy a cantar una canción, hablando de esto A ver, dale Hay un tema que hice hace unos años y que se llama Después de ti, ¿no? Y hay una parte en el estribillo que dice De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino Y un día me olvidé Que era de vez en cuando Y dije, acerebrem Entonces ahora, en todo el show digo Acerebrem que tengo frío Y le pregunto Y nadie sabe qué quiere decir acerebrem Pero bueno, lo que quedó, quedó eso, ¿no? Porque a veces la cabeza te regala una palabra que tiene sentido, ¿no? De vez en cuando podría ser Y quizás de pronto Pero acerebrem no quiere decir nada En el medio de la euforia La gente te lo perdona Esa la vida y el tiempo No se queda quieto Sigo el silencio y el frío Con la soledad Seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Tu música de alguna manera es parte de la banda de sonido de La Vuelta a la Democracia Que es una En los hitos de esta Argentina loca Y zigzagueante Es grosa Algo muy groso Sí, sí ¿Cómo viviste eso? Porque tu música está Vos sos O sea Llegó la democracia Y vos con un montón de gente Le pusieron Un audio Un sonido Que antes no estaba Que se popularizó Porque el rock Era una cosa De pequeñas élites Y tribus Que andaban por lugares Medios raros Y de pronto fue una cosa Lo más habitual del mundo ¿Cómo viviste eso? De que tu música Que se convirtiera En la música De toda esa época De la Argentina Lo que pasa Es que nos tocó Ser la generación Que tuvo Primero que sobrevivió A toda la persecución Del proceso militar Y a una etapa De las más oscuras Que hemos vivido En la Argentina Y de pronto Nos abrieron la canilla ¿No? Le abrieron la canilla A un grupo de jóvenes Que tenían mucho para decir Que tenían una gran necesidad De expresar Porque también Vivimos como jóvenes Los toques de queda Los miedos Los desaparecidos Los amigos desaparecidos Los parientes Y nosotros Como trabajadores De la noche A veces por tocar Vivíamos Esa persecución constante Y de pronto Se nos abrió Una canilla Con un montón De cosas para decir Y también Para divertirnos Una gran necesidad De empezar a poder Y a sentir La libertad Que nos daba La edad Que teníamos Y yo no hice Más que documentar Mi percepción Volcada A lo que yo hago Que es Escribir Nosotros en esa época Que eso que marcó Un poquito El fin Del proceso militar Uno de los eventos Más claros Es la locura De la guerra De las Malvinas Y ese sentimiento De traición Que también Sentimos Los jóvenes Cuando se pidió Toda una ayuda Solidaria A los soldados Y apoyo Y manden esto Y manden chocolate Y qué sé yo Y después los chocolates Se vendían En un kiosco Y los mismos soldados Después confesaron Que a ellos Nunca les llegó nada Eso me llevó a mí Escribir una canción Que llamaba La isla de la buena memoria Que es una Una carta Que le escribe Un soldado A su madre El soldado Está peleando Por las Malvinas Una canción Que era más o menos así ¿No? Madre me voy A la isla No sé Contra quién Pelear Tal vez Lucho Me resista O tal vez Me muera acá Creo que hace Mucho frío En la ciudad Hay más miedos Como el mío Por acá ¿Qué haré Con el uniforme Cuando empiecen A pelear Con el casco Y con las botas Ni siquiera Se hace marchar Creo que hace Mucho frío Por acá Hay más miedos Como el mío En la ciudad Con la democracia El rock Recuperó su voz Y no solamente Para protestar Para bailar Para divertirse Para generar Una música De un nivel Así de De talento Y de variedad Y de a poquito Bueno, hasta el día de hoy Estamos caminando Esto que es la democracia Con sus errores Y con sus aciertos Pero siempre Mejor Que Que cualquiera De los sucesos Que Que la Argentina Tuvo que soportar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?